El otoño llegó cargado de novedades poniendo punto final a la temporada alta que tuvo a más de 9 millones de pasajeros viajando dentro de Chile y también al extranjero por nuestros terminales. Dentro de esas novedades está la nueva zona poniente del terminal nacional que cortará los tiempos de conexión y también ALAS, el programa de apoyo laboral que conectará a la oferta de trabajo del aeropuerto con las comunidades de Pudahuel. Revisa con nosotros lo mejor de marzo en Aeropuerto Santiago Noticias. Quienes aterricen en el terminal nacional podrán conocer una nueva zona renovada del edificio. El acceso poniente a la zona de retiro de equipajes que entró en marcha blanca en Semana Santa. El nuevo espacio de 7.500 metros cuadrados no solo es un pasillo de acceso, sino una zona con servicios, comercios, un ingreso para pasajeros que llegan en buses y tres cintas de equipaje que se habilitarán este año. La zona incorpora dos nuevos puentes de embarque capaces de recibir a dos aviones de gran tamaño o cuatro aeronaves medianas. La remodelación del terminal nacional sigue ahora con más obras en la zona oriente del edificio para continuar luego con el área de embarque del tercer piso. Como parte del plan Somos Pudahuel, impulsado por el aeropuerto de Santiago y en conjunto con la Municipalidad de Pudahuel, se lanzó el programa ALAS. Para hablarnos más de este proyecto estamos con Manuel Rico, jefe de comunicaciones internas y digitales de Nuevo Pudahuel. Bienvenido Manuel. Gracias Anela, gracias. Me gustaría saber un poco qué es ALAS y en qué consiste este proyecto. Sí, el plan ALAS, que significa apoyo laboral en el aeropuerto de Santiago, tiene como premisa potenciar las oportunidades laborales aquí en el aeropuerto de Santiago, especialmente para la comuna que nos acoge. Y es por eso que este plan trabaja en alianza con la Municipalidad de Pudahuel. Sobre ese punto se hizo ya un encuentro. ¿Cómo fue en qué consistió? ¿Quiénes participaron? Sí, precisamente el 21 de marzo de 2024 hicimos el primer encuentro para lanzar oficialmente el plan en el cual involucramos a representantes comerciales aquí en el aeropuerto de Santiago en áreas como retail, gastronomía, servicios aeroportuarios en general como salas VIP, casas de cambio y por supuesto a la Municipalidad de Pudahuel a través de diversos organismos con los cuales coopera para poder fomentar o potenciar la fuerza laboral en la comuna. Estas entidades vinieron aquí al aeropuerto de Santiago para generar una serie de charlas en temas como inclusión laboral, franquicia tributaria y también importante cómo la Municipalidad fomenta y potencia su fuerza laboral. Perfecto, Manuel. Para finalizar, me gustaría saber cuál es el paso siguiente para ALAS. El paso siguiente para ALAS es desarrollar ferias laborales. Entonces aquí nosotros tenemos una gran responsabilidad como Nuevo Pudahuel de poder ser ese elemento sincronizador con los negocios comerciales para que ellos puedan comunicar, informar estas ofertas laborales pero no solamente a través de la página de la Municipalidad de Pudahuel sino a través de estas ferias laborales y que entonces nuestros vecinos y vecinas puedan conocer no solamente las ofertas sino saber cómo pueden desarrollar una vida profesional aquí en el aeropuerto de Santiago. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Daniela. No caigas en estafas. El aeropuerto de Santiago cuenta con servicios de transporte oficial que puedes utilizar de forma segura y confiable en ambos terminales. Al llegar de tu vuelo nacional o internacional debes dirigirte a la zona de transporte oficial que está señalizada para contratar ahí tu servicio. Al salir, no hagas caso a los captadores informales. Camina directo a la calle a la salida por el primer piso del terminal. Ahí dirígete al paradero debidamente señalizado con colores para cada servicio. Amarillo para taxis básicos, azul para taxis turismo, verde para minibuses, naranjo para buses directo a Santiago y lila para rentacar. Termina así la revisión de los principales hitos vividos durante marzo aquí en el aeropuerto de Santiago. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para estar al tanto de las iniciativas y actividades que impulsamos día a día. Acompáñanos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!